... Toda una vida en el Real Madrid. Di Stéfano sí pudo decir, de Madrid al cielo, al cielo de la gloria futbolística. Con Alfredo Di Stéfano la historia del Real Madrid se dispara como un rayo hacia el éxito y hacia los títulos. Y las vitrinas del Real Madrid empiezan a colmarse de trofeos y de copas y de regalos admirativos. Todos los equipos del viejo y del nuevo continente quieren enfrentarse al Real Madrid de Bernabéu y de Alfredo Di Stéfano. 11 años vistió Alfredo Di Stéfano la camiseta del Real Madrid, de 1953 a 1964. En 11 años de jugador madridista había jugado 510 partidos con el siguiente balance. 350 partidos ganados, 66 empates y 90 derrotas. Y 418 goles marcados. 418 goles en 510 partidos materializó Alfredo Di Stéfano. Qué fácil, qué fácil es decirlo. Además, durante 5 temporadas fue el máximo realizador de la Liga Española. Un exasperante pichichi para sus impotentes emuladores.